Música Bueno, cuénteme un poquito, ¿cómo andan las cosas en el Consejo Deliberante? ¿Hay actividad o no? Sí, tenemos sesión itinerante el jueves. ¿Dónde van a estar este jueves? En el Pirayuí. ¿Algún tema en especial? Hay varios temas en realidad que preocupan a los vecinos. Ayer tuvimos una reunión preliminar con los vecinos. O sea, qué bueno eso, que vaya ya un par de días antes a hablar con los vecinos para conocer la... Sí, tuvimos varios concejales con algunos vecinos y nos contaron problemas. Problemas de seguridad, que es bastante grave, problemas con la comisaría número 13, cuestiones que tienen que ver con la recolección de residuos. Sí. Porque hay que decir la verdad, la ciudad, en estos últimos años, hay que ser sincero en esto y autocrítico, no fue tan inclusiva. Ajá. Y no lo sigue siendo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recolecciones de residuos. Sí. En los barrios más alejados, en un horario, durante la mañana. Sí. Lo cual, gran parte de la ciudadanía se va a trabajar. Exacto. Por empleo público, privado, construcción, comercio. Se van a trabajar horario comercial. Esto es lo que genera a veces es que los vecinos saquen el horario. Fuera de horario. Fuera de horario. Y esto es lo que genera son mini basurales. Creo que esta problemática que hoy los vecinos nos comentan y también nos dan un poquito la solución, porque también comentaron ellos la posibilidad de rever los horarios. Bien. Porque justamente en el centro... Que no es algo tan complicado. No, 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 no. Es una cuestión de sentido común. Hacer un... Tiene que ver, sí, con una cuestión también que hay que analizar la lógica. Ajá. Las realidades barriales, las zonas, porque en realidad no es tan sencillo. Hay que armar todo de nuevo. Lo cual, nosotros estamos a disposición para trabajarlo en conjunto. Es una muy buena idea que surgió. Seguramente estaré presentando un proyecto de resolución para ver cómo encaminar esta cuestión, esta problemática. Porque aparte, si nosotros logramos solucionar la cuestión y hacerlo más inclusivo a la recolección de residuos, en el tema de los horarios principalmente, es muy posible que podamos comenzar a solucionar el tema de los minibasurarios. Ahora, si esto tiene que ir por proyecto, ¿no? Es más sencillo hablarlo con el responsable de... No sé qué área es la responsable de la recolección de residuos. Decir, mirá, los barrios tienen este problema, no es... Primero y principal lo que se hace es crear un expediente para que quede plasmado. Plasmado, ahí está. Y no que quede en un dime y direte entre el funcionario y el concejal. O comunicaciones en off, como se dicen, y que después no quedan en nada. Entonces, primero se plasma en un papel la problemática. Y después se le va siguiendo. Bien. Que da por voluntad al concejal que se siga gestionando en este sentido. Pero es una buena idea y surgió de... ¿Cómo está el clima político? Porque a veces depende mucho el clima político para que prosperen las buenas ideas. Y aparentemente debe haber un marco de buen clima político. No económico, político. Político. Porque, bueno, surgió el tema este del voto joven, que lo ha propuesto el gobernador. Bueno, pero me parece que falta todavía para discutir esto. No, no. Se están presentando dos proyectos. Un proyecto que lo va a presentar la oposición y un proyecto que lo va a presentar el oficialismo a través de Manuel Aguirre. Así que me parece que... Es el debate que se viene. Es el debate que se viene. Creo que es algo importante. Yo, hace dos años atrás, he presentado un proyecto en el... Lo hemos hablado aquí. Claro, lo hemos hablado. Que es una enmienda sobre la carta orgánica. Ajá. Así que, bueno, yo celebro esta propuesta del gobernador. Bien. Celebro. Realmente me parece que ya los chicos de 16 años tienen la capacidad para elegir sus representantes. Ajá. Y es muy importante. Dar el debate, dar una reforma electoral integral. Así que me parece... Me parece bueno por parte del gobernador. Y estaremos a disposición de él y, por supuesto... Qué buen gesto, a pesar de las diferencias políticas, que usted pueda celebrar un buen proyecto. Sí, sí, sí. Una buena propuesta. Todavía no es proyecto. Una buena propuesta. Pero hablemos bien. Hay que... Lo bueno de esto es que él tiró la idea. Bien. Entonces, nadie se puede hacer ni en volta a duda acá. Es cierto. Es cierto. Ahora ya está. El gobernador lo tiró. El oficialismo está dispuesto a trabajar... La oposición está dispuesta a trabajarlo. Así que, seguramente, se trabajará rápido en la legislatura. Hay consenso político. Yo tengo un montón de temas para hablar con ustedes sobre... Hablemoslo, no hay drama. Pero yo quiero saber algo de lo político. ¿Cómo está el PJ? Bien. Ahora lanzamos Unidad Ciudadana la semana pasada. Uy, qué debate que trajo Unidad Ciudadana. Lo vi el otro día a Félix Pacayuda ahí, acorralado. Este... A ver. No, 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 no. Voy a aclarar una cosa. Unidad Ciudadana... No, 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 aparte no le escapo, porque si a mí me invitan al programa, tranquilamente... Pero no te lo voy a invitar. Les aclaro de manera cordial cómo es el tema de Unidad Ciudadana. A ver, contámelo a mí. Unidad Ciudadana es una idea, es un espacio que aglomera a partidos y organizaciones políticas, que no es una cuestión de traslado del PJ a Unidad Ciudadana. El PJ, por lo pronto, está dentro de Unidad Ciudadana en base a... O sea, el PJ viene a ser un partido más de Unidad Ciudadana. Exactamente, pero el partido, la columna vertebral, por ahora. Unidad Ciudadana es una idea. Vuelvo a repetir, una idea. Me parece bárbaro como idea que haya oposición. Sí, sí, sí. En todo gobierno, claro. Y está organizada la Unidad Ciudadana. O sea, ha visto el otro día en San Luis. Se está organizando, aparte, dentro de ese marco. ¿Sabes cuál es el problema justo? No es una cuestión electoral. Y te lo digo como amigo. Me parece que todos, me incluyo, y la gente está cansada de ver siempre las mismas caras con diferentes nombres de partidos. Puede ser. Está faltando un poquito de humildad de estos hombres y mujeres que ya se quemaron en política, de dar un paso al costado y decir, dejemos una nueva generación. Que te digo, hay una generación hermosa más atrás de todos ellos. Es importante que también haya un cierto compromiso, porque en realidad uno no... Las nuevas generaciones, que a veces son nuevas de edad, pero viejas de pensamiento, generan un poco de, a veces, confusión dentro de las generaciones que lo que buscan es entrar a ser servidor público para realmente cumplir con la lógica. Ser servidor público. Y no servirse de lo público, como muchos hacen. Entonces, creo yo que a eso se debe apuntar. Y eso es lo que buscamos con Unidad Ciudadana. Un debate. Un debate. Nadie dice que eso va a ser un frente electoral. Obviamente. Pero... Después se puede llamar Unidad Correntina y cambia el nombre, pero la cuestión es... Lo importante es empezar a juntarse y trabajar en un proyecto serio. Y debatir de un proyecto... Claro, un proyecto de país serio. Serio. Lastimosamente, hoy tenemos muchos inconvenientes con este proyecto económico de país que encabeza el presidente. Y, por supuesto, no es una cuestión que se está inventando. El correntino, el argentino, la pasa un poco mal. Y seguramente, y con las informaciones que nos van llegando, seguramente esto nos va a ir mejorando durante el año. Y es triste, en realidad. Todo el mundo está preocupado por el dólar, por más que no lo compre. Pero tienen razón de ser, porque en realidad después... Y no, ahí tenemos todos los especuladores que suben el dólar y te suben los precios. Claro, y te suben los precios, exactamente. Entonces, son cosas que no dejan tranquilo. O sea, no te dejan vivir tranquilo. Te dejan constantemente preocupado por lo que va a pasar el día de mañana. No hay esta tranquilidad hacia el futuro. ¿Y el PJ Correntino? El PJ Correntino se está armado. Soy parte. Soy parte. Nosotros lo estamos trabajando fuertemente con algunos compañeros y otros que se suman y otros que quieren internas, lo cual me parece totalmente correcto. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que haya internas. Para cualquier partido son buenas las internas. Siempre es ideal que haya internas. Ahora, si hay internas y después el que pierde no acompaña, es un hipócrita. Que es lo que le viene pasando al PJ siempre. Claro, entonces, si nosotros tenemos personas que quieren participar de la interna, algunos financiados por los oficialistas actuales, y después, si pierden la interna, van y juegan con ellos y ya me parece que en este sentido no hay que ya tomarlos en serio porque si hacen ese juego... Bueno, pero es parte de la vida política también. Sí, bueno. Acá y en la China. Sí, sí, sí. Bueno, como es parte... O sea, eso es algo malo de la vida política. Exacto. Bueno, pero es parte de la vida política. Bueno, hay que erradicarlo. Pero, ¿cómo se erradica? Y se erradica con... Hay que poner bien... Se erradica con mejores cuadros que superen a esas personas que se creen nuevas, pero son bastantes viejas. Me parece a mí que hay que mejorar también el tema de aquellos que llegan a ocupar un cargo, ya sea un concejal, un diputado, un senador o un cargo, cualquier cargo, que cuando ganan son de un partido y cuando asumen ya son de otro. ¿O son ellos los dueños del cargo? Es que en realidad son representantes. ¿Dueños? Se olvidan del partido, muchos. ¿Quieren que le den la lista? Sí, no, no, no hay un montón. Hay un montón que suben por un partido y después son ellos, deciden ellos. Exactamente. El partido no tiene nada que ver. Bueno, hay muchas cosas para cambiar en... Pasa mucho, pasa mucho. Hay muchas cosas para cambiar en política. Y lamentablemente esto es así. Son generaciones iguales. Acordate que nosotros tenemos una democracia que apenas supera los 30 años. Y esto es una cuestión de maduración. Y hay que madurar. Si nosotros queremos, como vemos, las grandes democracias, como la norteamericana, o bueno, como ir tan lejos el domingo que ganó López Obrador en México, ganó por primera vez un partido diferente a los que venía ganando. En este sentido, eso es una maduración de la democracia. Nosotros tenemos pocos años de democracia. Hay que tener la esperanza de que se va a ir creciendo en el civismo que cada uno tiene para entender la realidad y elegir su representante. Por eso, el proyecto del voto joven es algo muy bueno y es un paso hacia adelante. Como también otras cuestiones que tendrá que pensar el gobernador, que tiene que ver con la reforma política en el caso de la boleta. Boleta única papel, boleta única electrónica, la que él disponga, pero sin modificar este sinnúmero de boletas blanco y negro, que a veces no ayuda tampoco a la elección de los representantes. Bien. A ver, bueno, tengo algunos mensajes. Yo igual se los voy a pasar después. ¿De feliz cumpleaños o...? Sí, de feliz cumpleaños. No precisamente. Yo le quiero decir a la gente, dentro de todos los partidos políticos hay gente buena y gente mala. Es así. Siempre. Siempre. Así que a no juzgar. Esa grieta que hay ya se tiene que terminar algún día. Muy buen gesto del concejal de venir a decir que es una buena idea la del gobernador del voto joven. Y es un tema que lo voy a comprometer a que lo hablemos un día. A debatirlo, porque hay que traer diferentes fuerzas, porque algunos opinan un poquito diferente, con algunas correcciones que hay que hacer, los otros opinan de que esta idea es buena en todos los sentidos, ver, leer los proyectos. Es un debate que se tiene que dar muy importante. Que siga disfrutando de su cumpleaños. Que la pase muy bien y gracias por la visita. No, no, gracias. Quédate un minuto, que hago el ciego. ¡Gracias!